¿Qué tal chicos? Soluciones Android. En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A24, el cual está un poquito manchado. En este teléfono te voy a enseñar a cómo poder grabar pantalla, porque desgraciadamente Samsung no incluyó el grabador de pantalla en este teléfono. Increíble, teléfono de gama media, gama baja, $4,000 pesos mexicanos aproximadamente, y no le incluyó el grabador de pantalla. Pero bueno, yo te vengo con la solución de cómo poder hacerlo. Comenzamos. Antes que nada, debes de ir a un link, el cual te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ese link te va a mandar directamente a mi página, y en caso de que te salgan anuncios, simplemente dale en la tachecita, que no te interesa. Te va a mandar directamente a esta página, que es cómo grabar la pantalla del A04, A14, A24, etcétera, etcétera. Aquí tengo un tutorial de la A14, no importa, vamos a hacerlo, y vamos a bajar, vamos a bajar hasta donde nos aparezcan los links de Mega o los links de Mediafire. Tú ya escoges el servicio que tú quieras. Si uno no funciona, pues utilizas el otro. Entonces, vamos a hacerle con... yo voy a utilizar Mega, ¿por qué no? Y aquí en Mega nos va a mandar a unos links. Son dos aplicaciones, una en cada link. Le vamos a dar en la opción de abrir en... no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Es en la opción de descargar. Espero que se descargue el archivo, y después lo hago con el siguiente. Son dos archivos muy, muy livianos, y no te preocupes, no tienen virus, no tienen ningún problema. No es como que sea algún archivo dañino. De hecho, llevamos años utilizando esos archivos. Le damos en la opción de guardar, descargar de todos modos, y nos regresamos. Listo, ya tenemos el primero, vamos con el segundo. Ahora, a lo mejor te vas a preguntar, ¿por qué aparece que puede ser un archivo dañino? Por lo mismo que te comentaba hace un momento. Porque para Google no es bueno que tú descargues archivos desde otro lugar que no sea la Play Store. Pero pues, desgraciadamente, como no son archivos oficiales de Samsung, pues no están en la Play Store. Entonces, simplemente vas a hacer eso. Le das en descargar, le das en guardar archivo, y descargar de todos modos. Listo, una vez que ya tengamos los dos, vamos a salirnos, y nos vamos a ir a la carpeta o la aplicación de mis archivos. Vamos a darle en la aplicación de mis archivos. Si nunca las ha abierto, le das en permitir. Y nos vamos a la opción de descargas. Nos tienen que aparecer las dos descargas más recientes, y le damos en la opción de la primera aplicación. Nos va a aparecer esto, le damos en configuración. Y tenemos que darle clic en este botoncito. Le damos en instalar. Y de la misma forma, nos pide todo esto, porque no es bueno para el teléfono que se descarguen archivos desde otro lugar. Le damos en listo, nos regresamos, y ahora hacemos lo mismo con el segundo archivo. Le damos en guardar, y le damos en listo. Perfecto. Ya tenemos los archivos necesarios. Vamos a bajar nuestras notificaciones. Bajamos una vez más, y deslizamos. Aún no aparece nada. Si le damos en la opción de más, ahora sí ya nos tiene que aparecer un nuevo botoncito. Vamos a deslizar hasta encontrar la aplicación que acabamos de instalar. Que en este caso, tiene que estar... Ay, realmente no sé en dónde... Aquí está, grabar pantalla. Este lo vamos a mantener presionado, y lo vamos a bajar. Ya lo pones tú en donde tú quieras. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí a la edad del Wi-Fi. Le damos en realizado, y listo. Ahora, ¿qué hacemos con este botón? Bueno, primero lo mantenemos presionado, y vamos a configurar algunas cosas. ¿Quieres que se graben las interacciones táctiles? Ejemplo, que si tú das clic en un punto, pues en ese punto se marca una bolita para que se indique que estamos tocando ahí. Yo sí lo voy a dejar así. ¿Qué quiero grabar? Bueno, yo quiero grabar el sonido del sistema y el micrófono. Y la calidad de video quiero que sea alta. Ahora sí, una vez ya teniendo esas configuraciones, bajamos notificaciones, y le damos clic en el botoncito. Nos va a pedir que aceptemos términos y condiciones, le vamos a dar en aceptar, y listo. De hecho, no sé si escuchaste un sonido de un, no sé, un pitido. ¿De qué inicie la grabación? Bueno, aquí tenemos esta bolita, la cual no te preocupes, esa bolita no es como que va a aparecer en el video. Simplemente es para que cuando nosotros quiéramos acabar la grabación, le demos clic ahí y esté listo. Ahora, de la misma forma tenemos en notificaciones, no, mentira. En notificaciones no tenemos nada. Pero bueno, ¿o creo que sí? No, no hay nada. Pero bueno, cuando hayamos acabado nuestra grabación, le damos clic aquí. Y listo, se habría guardado. Desgraciadamente, como no es una aplicación oficial de este sistema operativo, bueno, de esta versión de Android, pues no nos va a aparecer en galería. De hecho, aunque lo busquemos, no nos va a aparecer. Para poder hacer esto, tenemos que hacer ciertas cositas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a mis archivos nuevamente. Aquí en mis archivos nos vamos hasta un principio, que es esta la carpeta principal. Y nos vamos a ir a la opción de almacenamiento interno. Vamos a buscar la carpeta de SIM. Y le vamos a dar en la opción de video screenshot. Lo vamos a mantener presionado este, que debe ser el único archivo que tienes, porque pues es la primera vez que haces un video de pantalla. Y le vamos a dar en la opción de mover. Nos vamos a regresar una vez. Y le vamos a dar en mover aquí. Y listo, ya te habría aparecido en, pues, tu galería. Aquí ya tenemos la grabación de pantalla que acabamos de hacer. Y de esta forma tan sencilla, ya tenemos el grabador de pantalla instalado. El oficial de Samsung en nuestro A24. Y bien, ¿qué te pareció? Bastante sencillo, ¿no lo crees? Espero que este video te haya funcionado. Te dejo aquí el link por si no te aparecen los videos o por si no te quedó muy claro el cómo poder guardar los videos en tu galería. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau.